Hola a todos chicos, seguimos en Orte Rojo, Ubris, Bubis Bubis Con Luna de Sangre Estábamos aquí preparando nuestras cositas Y que hemos visto Una nenita muy rojita Muy pequeñita y muy bonita Que nos va a matar ¿Qué? ¡Cuchy! ¿Qué? Ah, tengo una pregunta ¿Cuál? ¿Tú tienes mi pico? No ¿Dónde está mi pico? No ¿Cacho? Mi pico es súper guay ¿Cuál? ¿El verde? Claro ¿Pero yo te lo he dado? No ¿Por qué hemos recuperado las cosas de la hidra? Chicos, nos habéis dicho un montón de cosas De que es... Bueno, la peli azul me dijo por Twitter Si es que teníamos que ir por orden Mira, aprovechando que estamos en Luna de Sangre Voy a... Voy a... ¡Cacho! ¿Ten preparado tu barrita esa de teletransporte? ¿La que coge a los muñecos y los lleva volando? Sí Míralo, ya han salido un paquito aquí Mira, Cacho Aquí hay un paquito Y aquí... Mira, mira, mira Ah, otro paquito Pero con cara de cactus A ver si va a ser malo Cacho, no Es de luz Te conozco Mira qué chulo Este no lo tenemos Cacho Píllalo Que lo necesito Que está todo bizco Está todo virulo Píllalo, píllalo, píllalo Píllalo Venga, vámonos El virulo Pilla el virulo Voy a hacer... Voy a hacer corriendo un... Corre Una celda Espera Vale, chicos Pero ya sabemos Ya sabemos Qué es lo que pasa Con el... La dichosa hidra Vamos... Vamos a matar Vale Eh... Necesito... Esto Voy Voy, cacharrín Vengas Voy, voy, voy Que lo vamos a poner aquí Espera, espera, espera Joder, qué rapidez Eh... Espérate Lo ponemos aquí Vale Vale, donde quieras Jaja Tenemos al virulo Jaja Pobrecito Tiene carita de pena Voy a poner una etiqueta ¿Dónde están? Etiquetas Aquí Sí, allá Venga, vale Le voy a poner el nombre Virulou Virulou Nonien ¿Dónde está Virulou? Eh What the fuck ¿Qué estás haciendo? Que se lo quiere tragar mi... Que se lo quiere tragar... Que se lo quiere tra... ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Y por qué a los demás no? Oh my gosh Virulou Ah El tasto Virulou Escúchame ¿Qué podemos hacer, tío? Oh, no No seas tanto que es como... Madre mía Eh, cacho Que le ha lanzado un rayo El... El... El obelisco de la corrupción Pobrecito ¿Qué hacemos? Lo alejamos un poco a Virulou Ven, ven, kuch Uy Uy, qué raro se ve con esta luz Mis cosas de botania Sí, como está todo rojo Tío, yo que quería matar bichos nuevos Mira, ahí hay otro mago Sí Ah, vale, vale, sí Ese lo que de antes ¿Y a ese no lo quieres coger? No, ese no Ese tiene la cara normal Yo solo quiero gente fea Pero mira, este tiene barba Tiene ojos kawaii Que va, no tiene... Ande va, niña ¿Cómo ojo? Mira sus ojitos ¿Qué me estás contando, niña? Tiene ojos kawaii Va, venga, va, pues tráelo Pero me cago en todo Transponlo aquí Cacho ¿Qué? Pero es Francis ¿Por qué? Porque sí Ah, que no me atrapes, niña Ah, a ver Que también se lo quiere comer Ay, pero si tiene las vallas A lo mejor no puede Ya, pero lo que me da miedo Es que... Están locas No, no, vamos a tener que moverlo No, 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 no Escucho Oh, ojitos Ah, sin esto Venga, otro Otro Mira, a ver Este sí que se lo quiero llevar Ojitos Oh my gosh ¿Qué hacemos, tío? Es que, digo Les hago una prisión aquí Pero... 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 ¿Cómo lo hacemos? Porque tiene cara de pulpo este No tiene cara de pulpo Es que es virulo ¿Sí? Tiene cara de pulpo Es virulo Que tiene cara de pulpo Mira mi carita kawaii Cómo mola, tío Adiós, luna roja Te echaremos de menos Cacho, me parece que no me está grabando bien Espérate un momento Creo que ya Bueno, eh... Oh my gosh Oh my gosh Mira Ah, que nos coge Ah, no, que esto es un zombie Ok No, 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 no le dispare Es que quiero que mi cacharro Cómo mola se los traga, tío Sí, eh Pero hay que... Te que hay... Coge ese Coge ese Coge ese Cogelo, cogelo ¿A quién? No, no, digo mi... Laura, este El obelisco de la corrupción Te digo, cae ese ¡Al creeper! ¡Al creeper! ¡Pilla al creeper! Muy bien, muy bien Mira, hay otro ¿Este qué es? ¿Niegro? Oh, oh Este es de los malos Cacho ¿Cuál? Ese El paquito Madre mía Si hay un robot Y todo Tiene magia negra ¿Ves? Ese te mata ¿Este? Sí Sí El mago oscuro, tío Madre mía Cuántos bichos, ¿no? Hostia El mago oscuro Mola un montón también Cacho Sí, pero nos va a matar Y nos mata a nosotros también Ah No, a nosotros A mí no me dispara, eh Sí, a mí sí Ah, pues sí, sí Me ha disparado el barro Hombre ¿Eh? No tengo con todo Que en un duelo de guerreros Te destrozo la vida Mira, ya lo he matado What the fuck Has matado al paquito malo Al paquito malo Es muy malo ¿No hay ningún otro paquito Un mono? Ah, no me queda mana Tío, cuántos creepers Súper raros hay A ver si se han generado aquí Gente mala O nos matan al paquito Vale, vale Ya ha dejado de arrastrarlos Cacho Había un bicho súper raro ¿Cuál? Pues no sé Se han muerto Oh Madre mía Si estás topetado Se van a quemar todos ya Sí Se ha ido la luna Había un bichín, cacho Ay, mira, está aquí Ah, no Ese es un creeper Oh Pues era negro, ¿sabes? Oh my gosh Cómo mola la luna de sangre, cacho Salen bichos súper kawaiis Mira, un ender raro Había un ender pequeñín Un bebé ender Oh my gosh Pero mira, hemos reclutado a dos nuevos Sí Ojitos y virulow Ojitos, negritos Virulow Y paquito Mira, cacho ¿Qué? La vida está morada que vuela ¿Dónde? Tío, has aparecido tú y salido Ay, mira, ha crecido este Bien, bien, bien Perfecto Oh my gosh Me ha tirado un rayo, ¿vale? ¡Corre! Pues has venido tú y salido La edita pequeña Era tomona Mira, me quedo sin ¡El creeper! Es que va a explotar Ahora, tío Ha explotado así un creeper ¡Hostia! ¡400 de vida! ¿Qué? ¿Qué dices? Explota, explota, anda ¿Quién tiene 400 de vida? ¡El creeper! Entonces, Kuchi Explica ¿Qué? Explica ¿Qué es? Un zombie invisible ¡No, no me he rompido el suelo! Lo de por qué tenía esa caca Sí, ahora mismo lo voy a explicar, chicos Porque maté a un... Mira, el agujero que ha hecho el guarro Espérate Joder, por lo norte Vale, tengo tierra Voy a arreglar esto, tío Que nos rompen todas nuestras cositas bonitas Me gusta mi paquita un kawaii Vamos a crear aquí un hortolup Para que no genere bichos Es demasiado cookie Ya su boca Y este que tiene un pulpo Este es un pulpo, tío Por más que me digas Es un pulpo Que no Que mides la cara de un pulpo Y mira a este Es un pulpo Uy, le estoy dando luz La luz se me ha calado La luz se me ha calado No, esta mierda no la quiero Vale Casi, niño Nada, estaba matando a los bichillos De estos para intentar subir Estoy en un nivel 23 Y quiere que mate al mago oscuro En el nivel 45 Pues vamos, apañamos Ah ¿Cómo pasó? Mira, mira este, tío Mi hortobola de fuego ya hace pulpita, eh ¿Qué pasa, tío? Que este era un mago Hostia, me quema Sí, a mí también ¿Quieres un boss o algo? Bueno, de estos dos mágicos Vale, pues voy a explicarles a los chicos ¿Qué ha pasado? Vale Vale chicos, pues nada Mate a un bichito de esos azules Esos que llevan libritos ¿Os acordáis en la lluvia ácida? Que... Voy a pillar esta mierda Voy a pillar esto Madre mía Nos hacen agujeros aquí Tremendos Y el chancho no puede ni vivir ¿Os acordáis de la lluvia ácida? Que matamos a un bichín azul Y llevaban unos libritos Que explicaban Que había que matar a alguien Para que desapareciese La lluvia ácida Necesito comida, cacho Toma Dale, chao Está aquí Toma Piala, hija Me cago en... Toma Me voy Me he muerto ¿En serio? Sí ¿Y te das cuenta ahora? ¿Qué me he dado cuenta ahora? Te he dicho, tengo hambre ¿Y cuánto te quedaba de vida, tío? Pues poca Porque me estaba peleando con el este No, no, no lo rompas todo el día Que me van a venir bien las cosas Me voy Vale, chicos Pues ayer sin querer Bueno, sin querer Mientras mataba a la hidra En algún momento del vídeo Lo podéis ver Pues... Sedoso Aún no me has dado las cookies, ¿sabes? Sedoso Toma Te has cogido mis cookies, ¿sabes? No me las has devuelto No Esas cookies son mías Sí, claro ¿Y cómo tienes tú tantas cookies de mana? ¿Me lo puedes explicar? Bueno ¿Tú me las has dado? No Sí ¿Por qué dudas de mí? Y mi pico Pues maté a un bichín azul Que lleva un librito de esa zona Y... Eh... Mientras estaba guardando las cosas Que habíamos recogido ayer Para no liarla y eso Eh... Vi este libro Notas del... Del swamp fire Del pantano de fuego Y yo... ¿What? ¿Cómo mola esto, vale? Y esto se habrá llenado un poquito más 1,52 Bueno Tenemos que ponerle spawn también Tengo que acabar eso Me cago en... Tantas cosas Tan poco tiempo Chicos Pues... Eh... Eso Eh... Leyendo este libro Dice El libro de notas de un explorador Escrito en papel A prueba de fuego El fuego es un obstáculo Para el explorador maestro Como yo He atravesado Mares de fuego Y pantanos A través de los océanos de lava El aire quemante Aquí Es un... Es un... El aire que quema Es una variación interesante Mierda Dice Lo que me para Es que he encontrado Otro hechizo de protección Esta vez Rodeando A una criatura Eh... Mística O majestuosa O poderosa Que debe ser El rey del Pantano de fuego De ese bioma Este no es el primer Hechizo de protección Que he encontrado Y... Y ya he resuelto Los misterios De como funcionan Este hechizo Es como los otros Debe estar Hecho Por una criatura Poderosa Que esté cerca En los alrededores Del fire swamp Hay muchos Eh... Pantanos Eh... Húmedos Y bajo esos Hay laberintos Llenos de minotauros La elección lógica Es que Está unido Ese tipo De... De... De hechizo Eh... Para algún Algún tipo De poderoso Minotauro Diferente En cualquier En cualquier sentido De los otros Que lo rodean Es decir Para eliminar El hechizo Amarillo De protección De la hidra Tenemos que buscar El laberinto Donde esté Ese minotauro De caca Matarlo Y ya podremos Vivir Matar a la hidra O sea ¿Qué os parece Pequeños sortitos? Dejo el spawn Este cacho Que cogí el otro día ¿Eh? ¿Pero dónde pongo el spawn? Dentro Esto me lo quedo Esto también me lo quedo Esto también me lo quedo ¿Eh, Kuch? ¿Qué? El spawn Esto no lo quiero ¿El spawn? Sí, sí, sí Mira, tienes que ponerlo Aquí Aquí Aquí, ¿no? Para dejar uno Para cada lado Ponlo Sí, ponlo ahí Ahí Aquí Sí Ahí, perfecto Mira, son de los de La nariz No A mí me sale normal No, ahí me sale la nariz Ah, sí Pues a mí me sale normal Pero claro Esto tendría que estar Cerradito Oscurito Claro, para que no se Para que se spawne Claro, porque si le da F7 Puede generar Pero solo de noche Claro Si lo cerramos bien Coño Si lo cerramos bien Pues debería de spawnear En cualquier sitio Así que Bueno, de noche Mientras siga generando De noche no pasa nada Entonces, ¿qué cacho? ¿Vamos a ir a por el Mellow Town? Claro, vamos a intentar Buscar el laberinto S, tío Venga Espérate Voy a dejar la mierda esta Sí, yo no encuentro Mi piquito Vamos a hacer El pollito Para que se haga Vamos a dejar Esto aquí Y los huesecillos Donde los tengo Aquí Vale Y las plumitas Aquí Los huevos aquí Las vallas En maherita Y esto La bolsa Yo tengo aquí Ya lo hemos hecho Es que me da una pereza Abrirlas, chicos Vale Perfecto Pues vámonos Tenemos que buscar Espérate Pociones de protección Del fuego Resistencia Coge, cogelas tú Y así me das Mira, de seis Y de seis Vale Dos lanzables Así nos tenemos los dos Vale Perfecto Me lo voy a guardar En la mochile No, la mochile no Bueno, me pongo una aquí Que es la que vamos a usar ahora Vale ¿Estás dónde? En Twilight Joder Qué bien, ¿no? Sí Cállate Es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo justo un webpoint En el portal de Twilight Entonces Si me voy al portal Directamente me pasa al otro lado Vale, ya estoy donde la hidra, Kuch ¿Sí? Sí Pues vete fuera Tenemos que Estoy fuera, estoy fuera Tendríamos que buscar Dice En los pantanos húmedos De alrededor Cuidado que esto te da hambre ¿Qué? Angry En la mierda esta Yo no tengo eso Cacho, a mí no me sale Ven, Kuch ¿Qué? Niña pequeña ¿A dónde? Aquí, que voy a lanzar una poción ¿Pero dónde estás, hijo? Ah, vale Venga, atentita Coge bien Yo tengo hambre, tío Vale, tenemos cinco minutos, hijos ¿Vale? Ya podemos entrar aquí No nos quemamos O sea, no nos hace daño el fuego Y ahí está la asquerosa El problema es Sí, de tres cabezas No Ah, no, no Se han cargado más Lo que hay que buscar Es el laberinto, cacho Sí Tiene que haber algo Que nos diga una entrada Algo Acuérdate que los otros laberintos Serán como montañitas Sí, me acuerdo Uy, que se me olvida Darle al botón Y las ovejitas No explotan, tío No se queman No sirven tampoco ¿Esto? Uh Brochero Tengo Espérate Vamos a... Ya que estamos Vamos a llenarnos De lava Pues ya no sé, tío ¿Dónde pasa? Mira, ya no Yo hay nito de lava, tío Esto es esto Menos mal que tengo protección al fuego ¿Será asesino? ¿Qué? Que va a tirar a la lava el monito Es que quiero esto A ver si va a ser esta entrada No, aquí No, no veo nada No te creas que estaba muy... Muy pa' abajo, eh No ¿Dónde puede estar? Pero es que como ha dicho Los pantanos húmedos de alrededor A lo mejor están en el otro bioma ¿Tú crees? Hombre, esos son pantanos Justo el otro bioma es pantanos Ya, por eso, a ver ¿Y esto qué será? Twilight Swamp ¿Eh? No lo sé Cacho, son palos ahí verdes Pero es que justo eso nos me da a mí angry Los pantanos estos de caca Y encima no veo nada con la caca esta negra Pues en algún lado tiene que haber un laberinto Ahí hay un naga Sí En algún lado tiene que haber una montañita Una pirámide Algo cuchi Que nos diga Eh, chavales, aquí hay un laberinto Y matar Porque en el mapa no puedo bajar de nivel, ¿no? Mira, aquí de repente también está esta cosa amarilla Porque hay un hechizo de protección Pero, ¿pa dónde? ¿pa qué? Algo habrá Algo habrá, cuchi Pues a ver si va a estar él aquí Mira, viene a ver por ahí Es que no veo nada Aquello es una pirámide Mira, ya ha salido Sí, cacho en otro laberinto, ¿eh? ¿Dónde? Aquí Voy ¿Te acuerdas? Hmm Mira, tío ¿Ves? Justo donde está la mierda esta ¿Tú no la ves? Yo no la veo, tío Eso está protegido No, pues puedo romper las cosas, ¿eh? Venga Vamos para abajo, ¿eh? Total, ahora con los magos que somos No nos tiene que costar nada matar al... Al Minotauro ¿Te acuerdas de la vaca, Minotauro? Ay, que tú no tienes visión nocturna, ¿no? ¿O sí? No Es que yo tengo dos cosas que me dan visión nocturna, tío ¿Ves algo? No veo nada Tienes que iluminar Hostia, un creeper muy chulo O dame algo que tenga visión nocturna Y así veo... Vale, vale Ahora mismo te doy Ah, es que... Tienes que darme más comida Porque a mí esto me da hungry, tío Vale, vale, vale Toma, ¿dónde estás? Aquí, a la entrada Toma, puch Y toma Toma este... Este... No, espérate Esto, esto ¡Cuidado! El... El escarabajo pelotero ¡A chungo! Toma Tengo un cinturón Póntelo ¿Ya te lo has puesto? Sí Pues ya te hagas visión nocturna O no O sea, pues debería ¿Eso de avisión nocturna? Pues a mí no Vale, toma Ponte ¡Cuidado! El osito Mira, ya me han dado otro libro de eso ¿Ves? Je Swampi la vellín ¿Ves? Mira, tío Pero ¿por qué tú no lo tienes? Hostia, pues no sé si... ¡Oh my gosh! ¿Cómo he puesto ese mapa ahí? ¿Qué? ¡He puesto un mapa en medio de la pantalla! ¿Cómo? ¡Oh my gosh! Escucho a los... A los bichos estos ¡Ah! ¡Oh my gosh! Que no sé cómo quitar eso, tío ¡No, guarro! ¿Dónde estás? Ah, vale ¡Ah, yo, ayúdame! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tú dame, dame el ectoplasma! ¿Qué me...? No me deja Ha matado ¡Qué poco resisto, tío! Tío, ¿cómo mierda se quita? ¿Mata a este guarro? ¡Uh! ¡Hala, tío! Está otra vez que no puedo quitarlo Vale, yo te lo quito Que yo supongo romper las cosas Tranquila Vale, espera Que esto... Que esto está lleno de mierda Hostia, están haciendo Filtrans, tío ¡Oh my gosh! Venga, Kurchi, ven Tío, ¿cómo mierdas quito eso? He tenido que tocar algo Me cago en... Me ha quitado esto Voy, voy Espera, que estoy intentando Claro, se espagonean porque Me creo que es... Es que está negro todo Es oscuro ¿Cómo? ¿En qué? Venga, es que susto, cacho A ver, toma, toma Estoy lleno de cosas Ya Toma Ah, no, que estoy en la stone Ven, acércate a mí ¿Qué te pasa? ¿Te mueres de hambre? Toma Madre mía, Alessa ¿Me estás dando una faena? Toma Toma Espera, que tengo cositas tuyas Tengo eso Tengo esto Tengo tu arquito Tengo tu orto volar Tengo tu espadita Tengo tu achita Tengo tu piquito Tengo tu espadita Tengo tu... Tengo tu... Ya está Ya está Ya está Venga, vamos a matar al bicho ese demoníaco No sé si pertenece Este laberinto, cacho No sé si pertenece, princesa A la hidra, tío Paso de esta mierda, tío Es que no me va a parar Pero porque yo no los puedo matar, tío Porque claro, como tengo los de resistencia Oh my god ¿Qué? Mini creepers ¿Me das comida? ¿Más? ¿Me queda la última? Cacho, que te digo Que... Toma, anda Que... Y se me va a ir enseguida Vete, vete a casa para hacer más o algo, tío Yo busco a la vaca ciclada La reviento con furia Y ya Y me piro de aquí A ver si... A ver si conseguimos... Es que yo recuerdo que había que bajar, tío A ver aquí Pues no ¿Y qué no sé quitar esa mierda, tío? ¿Y qué no sé quitar esto? ¿Y qué no sé quitar esto? A ver... A ver, chicos Espérate que me proteja Tengo que quitar eso Espera, ahora conecto otra vez Un segundo Vale, chicos Pues nada Ya lo he puesto arriba a la derecha Chiquitín La verdad es que no tengo ni... Pero ni... O sea... ¿Qué mierda? No tengo ni idea Ni idea, tío Ni idea de por qué se ha cambiado Yo tenía uno Súper... No sé... No sé Tenía uno súper... Súper chiquitín Un circulín Súper genial Pero bueno, se me ha puesto este Ya lo voy a intentar cambiar Entonces... Seguimos Seguimos para matar a la megavaca Pero mi chica Claro, se me ha llevado toda la comidita, tío Si quieres voy para darte Pero yo me tengo que ir de ahí Vale, vale Pues vente Porque yo no puedo... No puedo matar a nadie Porque... Oh my gosh Mira, escucho Sí No puedo matar a nadie Porque a mí me sale lo amarillo Y no me deja pegar a nada Mira este ciclo Me quema Y encima me da hambre Voy contigo, ¿vale? Cuidado, queda Espera, espera Que estoy en dos palazos Vale, ya Espera, no, no Mira, se genera aquí Con un montón de vida, tío Ya Eh, ya Osito Dame calabazas de esas Por fin Ay, me las vomita el infierno Me voy Oh my gosh Ya A ver, bachi Gracias Yo voy a explorar por aquí Por el Twilight A ver si encuentro Floricitas Floricitas Bueno Claro A ver, así hago algo de provecho Porque si no Venga, Minotauros Chungos ¿Dónde vas tú? No me quedaba nada, tío No, esto es lo que me enchufan Ostias Ostias Que me están Que me matan, tío Que me matan La madre Que Mierda No sé dónde estaba Cacho Alá Ya lo que he encontrado La casa champiñón Esta Tú tenías una muerte ahí, ¿verdad? Sí Venga, ah, vete Espera, espera Espera que me daba Autocuración de esta Autorregeneración Man, me han atrapado contra la pared y he perdido un montón de vida, cacharro Joder Vale, ya estoy curadito Vete para allá y agoteme A ver Que mire cuál es Ya Ah, no, no Espera, espera Ah ¿Ya? Sí Ah, sí, casi Casi callita Vete si quieres Hazte webpies por ahí, hijo Sí, sí, sí El manastro y el... Me había ido a la hidra, ¿sabes? ¿Qué? Yo que me había ido a la hidra Me voy a meter esta mierda aquí, tío Me está agobiando que lo flipas, tío Vale, pues... Vale, ahora tengo que... Ahora tengo que buscar otra vez por dónde iba, tío Me cago en... No, ¿para qué hemos venido antes? Tío, qué heavy, ¿no? Me cago en... Oh my gosh Por eso se llama laberinto nomás ¡Ay, arqueroso! ¡Eres tú! ¿Se ha posible lo que ha hecho? Encima me lo hace con pescaditos Que sí Oh my gosh Oh my gosh Porque yo los laberintos me los paso así Hostia, hacen daño, ¿eh? Me hacen daño, tío No me queda poción de... No me queda poción de esta Me la voy a echar, tío Hostia, me queman Venga, vaca, ciclado ¿A dónde... Tú... Estás Ah, no, por aquí ¿Dónde ha salido el... Pero yo flipo, cacho ¿Qué? Aunque a ti no te salga Y a mí sí Sí, a mí no me sale eso Que a ti te sale, no me sale No sé por qué ¿Y en la hidra tampoco te salió? En la hidra sí me salía de las cosas amarillas ¿Qué cosas más malas? Oh, tío ¿Dónde está la alabaca esa? Aquí solo hay caca Que tía me da hambre, ¿sabes? A ver, me reviso cosas Mira No me hacen daño No, que me va a sacar mágicos Ya verás, tío No Bueno, ya me paso de estos, tío Paso, paso, paso Venga Vuelvo a bus... ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Esta habitación por qué es tan grande, bicho? Oh my gosh Me estoy curando ¡Furia asesina! ¡Furia asesina! Tío, me cuesta nada matarlos con furia asesina ¿Dónde está tu... ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre, bicho? Mira, Cacho, he encontrado una bruja de esta de Coven Witch Ah, ¿esas cuando sean witchery? Sí Ya verás cómo te quieren Pues sí, voy a hacerme un waypoint aquí Joder Cacho, yo no sé dónde están La vaca ciclada No tengo ni idea de dónde está la vaca ciclada, tío Ven, 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 desgraciado Voy a mirar por aquí Tiene pinta Joder, tacho ¡Hostia, que me he puesto tres furias, tío! ¿Estás más tranquilo? No, no pasa nada, tío ¿Te duró más? No Bueno, las toma nada Pero bueno, no pasa nada Ya estoy lleno Venga, dadme vuestros tesoros ¡Dadme vuestros tesoros! ¿Vuestros tesoritos? Una moneda para hacer la mesa de deconstrucción Me mola ¡Oh, oh! Otra vez me he montado ¡Uh! ¡Joder! Si es largo esto, tío Y no sé si es Lo malo es que no sé si es el laberinto de la Hydra Es lo que más rápido me da ¿Cómo es esto tan cerca? ¿Será esa, no? Espero que sí, la verdad ¡Déjame! ¿Me mató? ¿Se escucha el trueno? Sí Ya ves si lo he escuchado ¿Qué? Pues no está lloviendo ni nada O sea Alguien está enfadado Igual estoy cerca, tío A lo mejor Yo soy un laberinto Qué asco le tengo Ah, otra vez aquí Ah, ya se me pasó la furia Ya no estoy enfadadito nomás Ay, volví acá Es que yo recuerdo que había cosas para abajo, tío Ya no lo veo Qué cosa para abajo Que había un piso para abajo En el laberinto En OrtoCraft había un piso para abajo Y aquí no hay Aquí no Aquí no No encuentro yo que haya ningún Que vaya para abajo, tío Aquí hay mucho cofre Mucha mierda Bueno, me indica que por aquí no he pasado Pero caca ¿Qué caso es que oigo vacas, tío? Es que las oigo Ya, pero serán estas que van por el pasillo para que te mate ¿Tú crees? Que yo antes también estaba escuchando Ah, sí, 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 son estas, son estas Claro Y eran esas Madre Por aquí no recuerdo haber pasado O sí O es que estas te arañar hacen las Las arañitas Sí, aquí y por aquí he pasado, seguro Lo que a mí me fastidia es que ellos sí que me pueden dar a mí Pero yo a ellos no Ya Ya, esas cosas pasan mañana No, porque no hay nada Uh, paso de ti Yo quiero encontrar florecitas Florificadas Estas Sí, ya, niña ¿Cuántos aventos de estos del naga hay, no? Madre mía Me he culpado unos cuantos Chiquitín ¿Qué? Ha hecho un creeper chiquitín Tío, me cago en todo lo que se me diga dos veces No, dos veces, no Una Una No avanzo, tío Es que no avanzo Mira los culpos volando No encuentro cacho No encuentro la mierda esa, tío ¿Y tú no me puedes ayudar? No Para separarnos Ya Voy a atravesar Eh Sí, encontró pisos para abajo ¿Sí? Sí Pero mal Ya está, tío ¿Para abajo? Gracias, eh De nada Dije, le digo al bicho que me ha empujado Ah Hostia Vale, fuera, fuera, fuera Hostia, que vieja espera Hoy si encuentro a la champivaca esa gigante Que ya verás tú que leche le voy a dar toda la caixa Tú te me relajas Tú te me relajas Tengo que hacer ortopuración o algo, tío No me recupero Vale, furia Vale, y esto para paralizarla Venga, ¿dónde estás? Desgraciada No, necesito más furia No mueres, bicho Ah, que es mágico Tú quedas ahí Hola, he encontrado una torre de estas aquí Ah, que se está muriendo ¿Ves, Cuchi? ¿Qué? Una torre de estas aquí en el toalite Oh Dejarme, dejarme, dejarme Que no tengo tiempo para slimes Mierda ¿Qué hago? ¿La marco o no? Márcala, márcala, claro Ay, 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 comidita Oh, my gosh ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho un crash? Sí Vale, chico, ahora venimos Vale, chico, pues nada, ya ha entrado, ya ha entrado Ya ha entrado y... Nada, como siempre esto La mierda Venga, dejarme, tío Dejarme, que estoy cerca de la vaca, guarra Venga, que no quiero que este capítulo sea como el de ayer de una hora, tío Porque yo no sé lo que llevamos, la verdad Como paro varias veces Ya, ese es el problema Casi me pega otro crash, eh ¿Sí? ¿O es que has entrado tú? No, estoy volando Pues me está dando aquí unas cositas interesantes Eh, la manzana, me la he bajado, tío Me está dando unos lagacillos... bonitos, eh ¿Será porque estoy volando? Sí, estará generando el torreno Sí Pues no genere tanto, hija Bueno, hijo, si estoy buscando... ¿Qué quieres? No genere tanto, hija ¿Quién me ha tirado el sucio? Eh, esto, bueno, ya está ¡A la hojita! ¿Qué prefieres? ¿Toma cada quietecita? Sam Pues no Madre mía, encontraré la vaca, tío Sí ¿Encontraré la champi-vaca? Sí Tú me dices sí, pero en realidad es no No, no, es sí El no es no y el sí, sí Bueno Es que te conecto un poco más de furia Que voy muy rápido Ya no sé Es que se gira tan rápido el bicho Venga, por favor, champi-mierda ¿Cómo hago para darle apuntes así, tío? No, se generan estos guaros, pero... Eh He encontrado una habitación de champiñones ¡Oh, my gosh! ¿Eh? ¿Ahí? No No se escucho Me parece que ahí, ¿no? Dejarme ya, slimes, tío ¡Qué ascos tengo! Ahora, tenemos slime pack 7 años ya, ¿eh? Que ni me cabe, tío Ya no me pides a mí que te transforme Ya no, ya no Bueno, creo que estoy en una habitación central Eso es buena señal Voy a meter todo lo que pueda Vale Y aquí también vamos a meter todo lo que podamos ¿Cómo la llevar dos mochilas, por favor? Vale Y comemos una champi-galleta Marcamos centro Champi-galleta Vale Y champi-galleta Y nos ponemos una furia Y atacamos ¡Y champi-galleta! Ahí está, ya, ya he encontrado Ya sé dónde está la champi-galleta ¡Yupi! Yada, ahí está, ahí está con su hacha Salir, salir, salir ¡Hola, champi-galleta! ¡Uh, uh, muerta! Ya está Ya está, coche ¿Ya? Que rápido, ¿no? Un golpe con la furia ¡Madre mía! Ahora se supone que ya no tiene que haber hechizo protector A no ser Que no fuese Esta Y que sea otro Y que sea otra que esté ahí en el En el Fire Swamp Pues vete a la hidra, a ver Sí Espera, voy a matar a todos estos guarros, a ver Yo no tengo waypoint ¡Ay, mía, si tiene furza esta! Hice una suerte en encontrar eso ¿El qué? Las plantas Sí, sí, eso No te crees en muchas Vale, me voy a la hidra Ahora lo sé A ver si es una de las únicas Yo estoy aquí haciendo un tonto Buscando Sí, dice mujer ¿Qué? Hostia, me ha hecho aquí una cosa más rare ¿Hay o qué? No lo sé, me lo tienes que decir tú Porque a mí, por lo que sea, no me aparece ¿Pero te aparecerá la hidra? Sí ¿Y puedes matarla o no? Pues no lo sé ¿Pruebo? Claro Mira, la super hacha de la... Ah, sí Del minotaur, se ha echado un montón Sí Vale, pues voy a probar, tío ¿Dónde está allí? Espera, te necesito la resistencia al fuego Porque me quemo, ¿no? Ah, no Cuch, no hay No hay fuego ¿No hay fuego? No hay fuego A ver si es porque no lo ves tú Que no, que no Me estaría quemando Antes cuando he entrado Voy Sí, sí, le hago daño, cacho ¡Le hago daño, hidra del orto! Lo que me están haciendo ellas es mucho daño ¡Ajá! ¡Me voy corriendo! Necesito una poción De... De estas No, a mí sí que me sale, cacho Pues entonces es a quien mate A mí no me sale, cacho Y puedo matarla perfectamente Dame furia Venga, venga, mira Mira, mira, mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Dicho se hidra de mierda muerta! ¡Qué fuerte, tío! Pero a ti no te sale Porque no te sale A mí sí que me sale ¿El qué? ¿El fuego? Esto, esto amarillo protegiendo Pues será que hay que... Es el que mata Porque yo cuando he entrado Me ha salido, cacho Y me estaba quemando en el aire Y... Y toda esa mierda ¿Ya cuánto genera les hace? Está en el vídeo, cacho Que se puede ver Ya, ya Si yo no dudo de ti, busañes Pero como he matado a la champivaca Te va un koala Como he matado a la champivaca Aquí es Ya puedo matar a la Idris Sí Sí Me ha llevado el chimerite Que me mola Porque hay un montón de ores, ¿eh? Sí Por eso te estoy diciendo Yo estoy picando Hay un montón de ores ¿Qué? ¿Y carbón? Ay, mira ¿Qué te pasa a ti? A mí no me levantes en el aire Que te destrozo la vida Mira Mira cuánto carbón Hierro Lapiza azul El día que tenga un pico con fortuna Bueno, con esto no funciona Fortuna Yo tengo uno Ahí Me golpeé ¿Lo quieres? Mira, tengo sangre fieri Cuchi Para hacer los Firingots estos Como mola, ¿no? Mira el pico ¿Con este pico? ¿Cuchi? Sí Cacho, que me puedo A ver Creo que me puedo hacer A ver Uno de esos picos Tan chulos, tío Espérate, a ver ¡Vamos a hacer pico! ¡Vamos a hacer pico! Total, solo necesito Usaje Tres, ¿no? Tres Tres lingotes Dame tres lingotes, tío Uno Nada más rápido Que tenemos prisa Cuántos ores, tío Dos ¿Y con ese pico ¿Qué haces? Lo que pico Ya lo pico Fundido ¿Sabe el tiempo Que se ahorra? Y tres Ya, ya, ya Ya, te quito Y ahora Mira Uno, dos y tres Mira, tío Aquí también está Protegiendo algo Y no sé el qué Ah, pues algo habrá ahí Dos y tres Y luego las dos barritas De blaze Que ha pillado el laberinto O sea, perfecto Lo hacemos así Uno, dos Y Uno, dos y tres Y ya tenemos un pico ¡Súper chili! ¡Uh! Y ahora, por ejemplo El hierro Me lo da fundido No es que sea muy rápido La verdad Pero bueno Y no lo puedes encantar Lo podrás encantar Me ahorro el tiempo Del horno ¿Sabes? Te pones jaste Y lo encanta Sí Eso sí Me pongo yo un encantamento De jaste Y ojo, eh Claro Y rompibilidad Y rompibilidad Y todo el rollo Y lo haces un pico Genial Joder Tengo un lagazo Cacho, por tu culpa O sea Pues venga A ver Cacho Está tiquita Vente para caber Y adiós De nada Es lentito Es lentito el pico Pero le pones jaste Es lentito Pero oye Mira Lo tenemos Así ahorramos No es justo Tío No los puedo pegar Y el oro también Me da los lingotes Aquí sí Donde no está la cosa Como mola Amarilla sí Mira Como mola, tío Vale, Kuch Vamos a caer Yo recuerdo que en el En el ¿Qué? En el otro Habían cuervos Que nos hacían daño ¿Te acuerdas? Los aguiluchos esos ¿Te acuerdas? Es verdad ¿Qué mierda es eso? ¿Qué? ¿Esto cómo me marca? Ah, esta mierda Vale, vale Y esto Eso me lo he marcado antes Porque no sabía lo que era, tío Y quiero ver Es un puntito Veo una alesa volando Es un puntito rosa No, rosa Ese ¿Qué? ¿Son 1200 metros? No ¿Nos damos a Cassis? Sí Se llama Ah, se llama Simplemente números Espera, que viene una cosita ¿De qué? Una cosita Que me he marcado antes Porque lo he visto en el mapa Mientras lo estoy intentando arreglar Y quiero verla No entiendo Ah, la vaca Cacho, la cabra esta mágica Eso es el webpoint que yo tengo Vale, vale Perfecto Que no le pase nada a esta oveja, tío Vale, vamos A casa ¿Pues tú tenías un webpoint ahí? No Bueno, ahora sí Ah Es que he visto la estructura en el mapa Y he dicho ¿Eso qué mierda es? Vale, mañana ya tocaría construcción y cositas, eh ¿Eh? Sí Mañana ya tocaría construcción No me gustan ni ojitos Construcción o clases de botania con Alesa Clases de botania con Alesa O de witchery con Alesa O de witchery porque botania ya está Lo tienen machacado, joder macho, que rápida vas A no ser que invoquemos al otro Gaia No, hacemos un... Que sea más complicado Ajitos ¿Has visto qué mono? Es demasiado kawaii Está loca Es muy mono Ajitos ¿Has visto mi vida? Paquito ¿Has visto mi vida? Y negrito, eh Si tienes como 7 millones de corazones, ¿vale, hija? O sea, porque tengo armadura que me da 2 corazones y medio 2 corazones y medio Y así En total tengo 5 Pero no me dejes ¡Quiero moverme! Ajá Me puedo levantar Si vuelo, me puedo mover ¡Qué fuerte me parece! Ajá ¡Qué trampa, ¿no? Así que ya sabes Con alguien, mira El caso es que yo tengo la pantalla así Como cuando me echas el hechizo, ¿sabes? Sí, sí Si tienes entangle 20 segundos, tío No te lo da Ya porque estoy volando Bueno, chicos, nos vamos ¡Adiós, humanos! ¡Adiós! ¡Machis! ¡Machis!